¡Hola, mis hermosas alumnas! ¿Cómo están? Yo sé que bien, yo sé que aprendiendo cada día un poquitito más. Me encantó que les haya gustado el vestido súper fácil y es el más hermoso del mundo. Lo pueden hacer en algodón o en una seda. Queda bellísimo. Gracias por estar conmigo. Acuérdense que para Rosina es muy importante esa manita arriba, ese like, y que compartan la página, que también es bien importante. Porque yo tengo fe que vamos a llegar muy lejos, tú y yo. Claro que sí. Esa fe de esperar algo bonito, del compromiso de la vida, de esa fe en pensar en algo hermoso, en algo que va a ser más grande. Porque tú estás poniendo todos los medios para que todo eso crezca. Y así como tú, Rosina también piensa en esa fe. Que vamos a llegar a ser, pero una inmensa familia en la que estás incluida. Y ahora pensando y pensando que nos hemos olvidado de los jóvenes, de esos jóvenes que forman parte de la alegría de nuestra vida. Porque aunque sean jóvenes, también nos dan lecciones de vida. Nos dan lecciones de que, momento, en esta vida también se puede caminar de otro modo. Claro, con la experiencia que da la vida de cada una de ustedes. Así es que ahora vamos a dedicar este tutorial a hacer unas bermudas de ejercicio. Porque ahorita está muy de moda y que es muy saludable el running, la caminata, el correr. Yo te la aconsejo también a ti. Y si no puedes correr, esa caminada, ese oxigenar, oxigenarte todo, te sirve para tu piel y te sirve también para tu vida interior. Qué bueno que vamos a dar este tutorial facilísimo para hacer unas bermudas de ejercicio. Nada más, eso sí, pon muchísima atención. Y nos vamos a los materiales. Los materiales que necesitamos para esta bermuda muy sencilla. Necesitamos metro y medio de tela. En este caso vas de gris o en el color que tú quieras. Nuestros alfileres, nuestro elástico grueso, un lápiz para marcar tela o plumín. Y tus tijeras, cinta de algodón en blanco y en negro, porque la vamos a dejar bien adornadita. Tu cinta de medir y una bermuda que tengan por ahí tus hijos, tus sobrinos o tu esposo o una tuya. Este va a ser el modelo que vamos a hacer. Pero vas a ver que es una cosa tan simple que te vas a reír al hacerlo. Y nos vamos al procedimiento. Recuerda que necesitamos metro cincuenta de tela por uno cuarenta de ancho. ¿Qué vamos a hacer con esta tela? Le vamos a dar un doblez que quede muy alisadita tu tela. Y vamos a poner nuestro molde. Acuérdate, este es un molde sencillísimo. Lo vamos a doblar. La bermuda que tenemos que ya me imagino que es viejita. Pero se las vamos a hacer nuevas. Exactamente a la mitad. Porque esto nos va a servir para hacer el corte. Acuérdate que la parte de atrás lleva un poco más de curva por las pompitas. ¿Y qué le vamos a dejar en la parte de arriba? Estas son medidas especiales o datos especiales para que sepas tú hacer esas hermosas bermudas. Les vamos a dejar aquí únicamente dos centímetros en la parte de abajo. En la parte de abajo de las piernas. Porque estas bermudas van un poquito arriba de rodilla. Y con nuestro pincelín para tela vamos a ir marcando lo que es. Le vamos a dejar un centímetro de costura. Es tan sencilla esta. Y aquí vamos a marcar. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Con su cinta va a medir 10 centímetros. ¿Por qué voy a dejar estos 10 centímetros? Porque acuérdate que lleva elástico. Si tú jalas la bermuda te va a dar este tamaño. Aquí son 10 centímetros. Y bajamos totalmente. Marcando con el pincelín. Porque aquí ya marcamos lo que es la parte de atrás de la bermuda. ¿Qué vamos a hacer con la de arriba? Como lleva doble canal. Le vamos a dar 15 centímetros. Porque acuérdate que lleva doblez. Y para que quede muy linda y quede con mucha amplitud para ese ejercicio que se va a hacer. Entonces ya marcamos 10 en cintura y 15 arriba. Y bajamos lo que es marcando. Para que lo veas muy bien. Un centímetro para costura. Y en la parte de abajo te había dicho que vamos a dejar dos centímetros. Porque lleva únicamente un dobladillo sencillo. Esta es la parte de atrás de la bermuda. Y vamos a cortarla. Aquí ya recorté la parte de atrás de la bermuda. Aquí va el secretito. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a dividirlo en dos partes. Porque este es el chiste para poder ponerle los adornos y poderla coser y que te quede hermosa. Ahora vamos a cortar la parte delantera, la parte de enfrente, de lo de la bermuda. Vamos a dejarle centímetro, un centímetro para costura o centímetro y medio. Aquí la marcamos. Y dejamos los dos centímetros para dobladillo, para su dobladillo de la bermuda. Aquí está. Y en la parte de enfrente, que es el tiro, es más corto. Y vamos a marcarlo aquí. Y le vamos a dar exactamente la misma medida que le dimos al trasero o al de la espalda. Le vamos a dar 10 centímetros por lo del resorte. Y vamos a bajar esta, porque el tiro de la parte de enfrente de la bermuda es más recto. El de atrás no, porque lleva la curva de la pompita. Pero vamos a hacer una cosa que es muy importante. Voy a marcar los 15 centímetros. Por eso me ayudé. Con estos alfileres, aquí los vamos a marcar los 15 centímetros. Y para que quede especialmente bien, vamos a marcar con nuestra regla hasta donde marqué los 15 centímetros. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a marcar la línea de los 15. De hecho, los está marcando. Pero vamos a bajarle 3 centímetros. Aquí. Le marcamos los 3 centímetros en la línea de tiro. Y vamos a tomar nuestra regla. Te va a quedar excepcional esto. Aquí está. La marcamos. Estos 3 centímetros que estamos marcando es para que en la parte de enfrente no se suba mucho el tiro. Con esos 3 centímetros que le damos para que baje del tiro, te va a quedar excepcional esta bermuda. Y nos vamos a cortarla igualmente por donde marcamos y dividimos la pieza de la bermuda de la parte de enfrente. Para que te quede hermosa esta bermuda, es un secreto. Vamos a coser por los costados una parte de enfrente y una parte de la espalda. Para que le puedas poner los adornos que tú quieras. Y nos vamos a la máquina. Aquí ya unimos una parte de atrás y otra de adelante. Porque estos pantalones llevan adorno a los costados. ¿Qué vamos a hacer con nuestra cinta? La vamos a poner exactamente al costado en donde va la línea de costura. Nos ayudamos con unos alfileres y aquí lo vamos poniendo hasta el final de donde termina la bermuda. Y la tira blanca se la vamos a poner junto también hasta donde termina la bermuda. Y la vamos a pasar a la máquina. Igual del otro lado. Porque únicamente ya nada más nos va a faltar unir tiros y la entrepierna. Y resorte. Ya les dije, es facilísimo. Aquí ya está puesto los adornos de la bermuda. Acuérdate, pues una parte de enfrente y otra de atrás. Aquí está lo mismo. Ahorita ya lo único que nos queda es poner uno sobre otro, unirlo a la máquina y unirla entrepierna. Ahorita te lo voy a mostrar. Aquí ya está cosido por la parte de enfrente, la de atrás y la entrepierna. Ya tiene su dobladillo y únicamente nos falta hacerle el dobladillo de un centímetro y volverlo a doblar dándole el tamaño del resorte. Y quién crees que lo va a modelar nuestro productor. Porque lo hice que él fuera nuestro modelo. Porque puso a Rosina, como que le iba a quedar muy grande. Él es un hombre muy grande y lo obligué a que se pusiera esta bermuda de ejercicio. Así es que en un momento te la va a modelar. Aquí está la bermuda que realizamos. Esa bermuda para ejercicio. Pero lo más importante para mí, que accedió nuestro señor productor a modelarla. Él es mi hijo. Es nuestro señor productor. Un hombre muy lindo, muy alto, muy hermoso, que también está en la casa de Rosina. Acuérdate, necesito ese dedito arriba y que compartas la página. Y nos vemos en la próxima.